El asilo del miedo. Me encontraba en un viaje por Francia, cuando decidí visitar un asilo para locos. Dirigido por el Dr. Tarr y el Profesor Cede. Me recibieron con amabilidad y me mostraron sus métodos innovadores de tratamiento. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Los pacientes tenían comportamientos extraños y violentos, y el personal parecía afectado también. Descubrí que el sistema del Dr. Tarr y el Profesor Cede era una farsa. Y que los pacientes habían tomado el control del asilo. Corrí por los pasillos tratando de escapar, pero estaba atrapado. Me di cuenta de que nunca saldría vivo de allí y que estaba condenado a vivir entre la locura eternamente.